Si me gustas y no te imaginas cuánto, cuánto Si me gustas, si supieras desde cuándo y cuándo Eres especial, eres el paraíso, te veo pasar y me paralizo Tu sonrisa brilla y me hace soñar y me hipnotiza Linda, no puedes ser más linda, solo dime que sí No me digas que no, linda, quién puedes ser más linda Dame tu corazón, dame todo tu amor, dame amor, solo amor Si me gustas y no te imaginas cuánto, cuánto